ok este es el vídeo número 214 del curso de proyectos de software seguimos adelante vale entonces ya podemos cambiar la contraseña la contraseña del usuario quiero agregar una característica que me parece interesante cuando damos clic aquí la contraseña queda visible la idea digamos puede ocurrir el siguiente escenario damos clic en generar contraseña y se genera una contraseña aleatoria que es la que se asignará para el usuario también podemos escribir nuestra propia contraseña por supuesto vale entonces cuando se genera contraseña queda visible alguien podría estar ojeando lo que tenemos en pantalla entonces podrían copiarla podemos colocar este tipo de característica busquemos un formulario un formulario a ver voy a buscar por ejemplo digital ocean digital voy a meterme ahí puede ser cualquier página donde haya un formulario de inicio de sesión login voy a escribir aquí una contraseña un correo electrónico cualquiera abc mail.c.com bueno este no tiene el botón de ver contraseña form with view password button este tipo ese tipo de característica puede ser de esta manera hay otros campos que tienen un icono aquí un ojo y cuando está el párpado abajo abajo el está oculto la contraseña o sea simula este comportamiento cuando damos clic en el ojo se hace visible la contraseña listo entonces a ver busquemos a busquemos en internet en un componente ya elaborado para mostrar que nos permite alcanzar esa funcionalidad voy a entrar a boot snippet es mi pet es esta página que la escribí mal perdón es mi boot es ni busquemos equipos por password precisamente está esta primera opción es la que nos sirve al darle clic ocurre se visibiliza el password entonces a ver que tendríamos que buscar esta esta funcionalidad miremos el html este vale ahí necesitaríamos e instalar la librería el clip icon el cual versión de gustra es esta la 3 pero nosotros estamos trabajando con la 4 voy a abreviar el caso voy a hacerlo más sencillo en ese campo en donde se está guardando la contraseña vamos a dejarlo de tipo password donde se se visibiliza la contraseña generada entonces aquí vamos a dejar password y aquí podríamos agregar un check box uno de tipo checkbox uno de tipo checkbox que se llame que se llame que se llame puede ser y visibilizar password lo mismo para el name para el id nos bastaría únicamente el id y la clase vamos a dejarla como form control form control revisemos a ver como está quedando vayamos a la página por aquí ahí está el formulario pero lo ubicaremos al lado izquierdo se ve grandisimo se ve grandisimo voy a sacar de ahí del form group quizás por eso también hace que se vea así vaya coloquemosle un label entonces a ver un div con una clase form group subimos subimos este checkbox ahí ok y coloquemosle un label será necesario un label para el checkbox o ahí mismo coloquemos visibilizar contraseña a ver cómo queda a ver cómo queda porque no queda al lado izquierdo alineado al lado izquierdo bueno ahora hacemos esa modificación mientras tanto cuando damos clic clic aquí en generar contraseña el password está oculto vamos a utilizar esta opción para hacerlo visible entonces escribamos aquí un commit que diga agregar checkbox para visibilizar la contraseña generada ok ok entonces entonces cambiar no aquí necesitamos ubicar el control que tiene este este o sea accedemos a que al control cuando cambie el estado del checkbox del checkbox visibilizar password si está marcado si aparece el tick entonces lo volvemos de tipo texto y agregamos a ver el password field solamente necesitamos que este password visibilizar este es el readonly field voy a cambiarle el id a este control a ver entonces por acá lo que hacemos es quitemos esto lo volvemos texto en caso contrario lo volvemos password cuando se deshabilite el tick vale entonces cambio cambio evento evento change para el checkbox que muestra oculta el password ok hay un error aparentemente hay un error por acá falta cerrar aquí ya ok entonces refrescamos aquí cambiar contraseña generamos una contraseña pero quedó no queda visible tan 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 seguramente porque le cambié el nombre quizás quizás cuando damos clic en crear password contraseña ahí queda visible ahí queda visible ahí quedó en en generar contraseña ahí queda visible oculta vale no entiendo por qué este control queda alineado a la queda justificado queda centrado mejor dicho a ver este checkbox tiene la clase form control form control input type checkbox class form control a ver a ver the checkbox appeared centred centred because it is sextile using form control eh vale es porque se está utilizando form control eh quitémosle ese ese estilo esa clase vayamos al navegador a la página le damos clic en cambiar contraseña ok que más nos dice chat GPT eh custom cxx for checkbox wait auto inline block ok o sea si le especificamos este estilo como queda ese estilo lo vamos a escribir acá arriba aquí puede ser al principio colocamos una etiqueta style a ver a ver a ver a ver a ver a ver por aquí está el estilo lo voy a pegar acá eh revisemos a ver cómo queda a ver cambiar contraseña sigue lo mismo a ver a ver a ver generar contraseña que pasa si está habilitado ahí se hace visible si lo deshabilitamos cambiamos contraseña sigue funcionando perfecto ahí está bien nos demoramos un poco pero el resultado es viable lo único que tendremos que hacer es cambiar el estilo de ese checkbox para que se vea un poco más grande entonces cambio esto nos sirvió cambio de apariencia de checkbox subimos esos cambios al repositorio remoto ahí está y continuaremos en el siguiente video